Cadera atrás, eso y fuerte arriba, busco bien profundo abajo, aguanto respiración y cuando voy arriba impulso desde cadera, abajo, pum, fuerte arriba, esa es, muy bien. Comenzar la operación verano después de las fiestas patrias ya podría considerarse un clásico de estas fechas, es que la llegada de la primavera y la alegría post 18 pueden lograr que hasta la persona menos activa quiera buscar resultados en el gimnasio o en actividades deportivas lo antes posible. A pesar de la gran voluntad, muchos lo hacen sin un guía y de manera extremadamente exigente, fracasando en el corto plazo. Las recomendaciones a través de la Organización Mundial de la Salud son más o menos claras, se dice que tienen que hacer por lo menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, semanalmente para poder tener buenos hábitos de vida saludable y que tenga beneficio en cuanto a la salud. Una de las principales alternativas para aquellos que desean reactivarse después de las fiestas patrias son las clases de ejercicios personalizadas, las cuales permiten realizar actividades físicas desde la comodidad de su casa y con un profesor. El entrenamiento personalizado es un formato que lo que busca es adecuar la actividad física para cada persona, dependiendo de las necesidades y cuáles sean sus grandes objetivos. Esto es un formato muy individualizado y trata de poder optimizar los tiempos tanto de traslado como de ubicación y estar en un lugar mucho más cómodo para la persona. Estas clases son ideales para quienes cuentan con poco tiempo para practicar algún deporte. Bueno, a mí me hace súper bien, me gusta mucho, me hace sentir muy bien. Yo de verdad que si le puedo recomendar la mejor medicina a las personas del deporte, practicarlo y sobre todo si lo tiene en la comodidad de la casa, es espectacular. Además de las clases personalizadas, nos adentramos en el CrossFit, disciplina que se ha destacado no solo por los diferentes ejercicios basados en la intensidad y la fuerza, sino que también por generar una comunidad alrededor de esta actividad física. Siempre el trabajo es progresivo, ¿ok? El alumno se va a ir dando cuenta de que sus capacidades empiezan a aumentar, su resistencia empieza a aumentar, su fuerza empieza a aumentar y a medida que se va viendo ese progreso, se van haciendo las adaptaciones, se van haciendo las modificaciones del entrenamiento para que el alumno siga progresando en un corto, mediano o largo plazo. Lo más importante que destaca el CrossFit es que siempre se forma una comunidad en general, donde normalmente se destaca mucho el compañerismo y la colaboración entre todos los compañeros. Siempre y cuando haya un buen respeto y también una buena docencia parte del entrenador. Esta disciplina deportiva que surge en el sur de California, Estados Unidos, a mediados de la década de los 70, hoy es una actividad que cautiva a las personas, especialmente por la figura del entrenador, quien se transforma en un guía y un especial motivador. Por ejemplo, en el gimnasio normal uno va a una máquina y hay hasta videos que la gente se ríe de eso y acá el profe nos corrige, dice que está bien, que está mal, la forma de agarrar la barra, todo es bueno porque uno va mejorando su técnica, va viendo avance y eso es lo bueno de realizar este tipo de ejercicio. Sí, es súper bueno porque eso es lo que le da el plus y cambia la motivación que le da uno para entrenar. Porque en otros gimnasios, por ejemplo, tú vas acá y vas a estar solo. En cambio acá el coach está todo el rato diciéndote cómo mejorar, cómo hacer mejor las cosas, qué te falta o qué podemos hacer, todo va de la mano con el coach. Trabajos de ejercicios personalizados o una disciplina como el crossfit son algunas de las alternativas ideales para llegar de buena forma al próximo verano.